Qué linda, bueno sí, gracias a mi tocaya, Silvana de Mar. Oigan, pero ahora vamos a trasladarnos hasta la otra costa del país con mi queridísima Jessy Hernández. Que conversó en exclusiva con uno de los actores más queridos y más legendarios del cine, que nos invita a conocer una nueva exhibición en Nueva Jersey. Hola chicas, un ícono y uno de los actores más queridos de Hollywood. Dani De Vito nos habla en exclusiva y nos lleva hasta el Salón de la Fama de Nueva Jersey. Un espacio dedicado a honrar a los grandes del Estado Jardín y cuya ceremonia de inducción es conducida por una leyenda del séptimo arte. Es bueno, siempre es bueno. La primera vez que lo hice fue muy emocionante. Fue Bruce Springsteen que me incluyó en el Salón de la Fama. Luego yo incorporé a Bruce y fue muy divertido. Es una familia, una comunidad. Estar aquí y ver lo maravilloso que es el museo y celebrar a todos los que llegan acá es como lanzar polvo de hada por toda la costa este. Dani, ¿cómo te sientes de volver a casa y también cómo ves ese legado tuyo en el cine? Es una dinámica interesante porque cuando eres pequeño sigues a tus héroes. Y cuando te toca a ti volar, todo lo que quieres hacer es irte, salir al mundo y explorarlo. Lo mejor de volver a casa es recordar cómo era. Yo soy de Asbury Park en Nueva Jersey y todo mi mundo era una cuadra. Cuando ese mundo se expandió para mí y pude trabajar duro y cumplir mis sueños, no podía esperar para volver. Es entender tus raíces, no importa de dónde seas. Hayas crecido en las calles de Roma o las de Venezuela. Tenemos esa sensación cuando estamos pequeños. Ese es el microcosmo que siento cuando regreso a Nueva Jersey. Con una carrera llena de éxitos como Matilda, Batman, The Rainmaker y Twins, Dani nos cuenta cómo ve su trayectoria. Abrazo el hecho de que el viaje tiene que ser divertido. Tienes que hacerlo y saber que es muy difícil al principio, pero te concentras en tu trabajo, lo aceptas y aprendes a amarlo. Yo siento que estoy en evolución. No miro hacia el futuro lejano, simplemente trato de vivir el momento. Siendo una leyenda viva, hablamos de la representación latina en Hollywood y el cine hispano. Me encanta el cine mundial. Recuerdo cuando fui a mi primera película con subtítulos, fue muy emocionante. Voy mucho a México y he estado varias veces en España. Siento que la influencia de tantos cineastas hispanos talentosos es sumamente importante. Y para conocerlo un poquito mejor, le preguntamos... ¿Cuáles son tus cinco películas favoritas de toda tu carrera? Oh no, es que elegir cinco pelis de toda mi carrera. Es que he hecho tantas, que todas son como mis hijos. Es muy difícil preferir a uno sobre el otro, así que no puedo dejar a ninguna por fuera. ¿Quién es la persona más graciosa con la que has trabajado? Mark Robin Williams. ¿Cuál es la línea favorita que haya hecho cualquiera de tus personajes? Es de LA Confidential. Hush, hush. En la QT. Una película que no te cansas de ver. Citizen Kane. Si no hubieses sido actor o director, ¿qué te hubiese gustado ser? Hubiese sido jardinero, porque me gusta plantar y ver las cosas crecer. Dani, mucho gusto. Mucho gusto. Jessy Hernández, Telemundo. Muchas gracias. Ay, qué hermosa entrevista, Elba. Si antes nos caía bien, ahora nos cae aún mejor.